Hola, ¿qué tal amigos? De Golpara, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer y en esta ocasión ya estamos listos con las predicciones de la jornada número 7 del Apertura 2023 de la Liga MX. ¡Atención, Caimán! Así es, amigos, ya estamos listos con las predicciones de la próxima fecha de la Liga MX. Primero decir una disculpa, una disculpa porque no pudimos hacer predicciones de la jornada número 6. Pasa que los tiempos no me ayudaron mucho por el tema de que para empezar me equivoqué en hacer predicciones de la jornada 5. Una jornada la cual estaba partida de que un fin de semana se jugaban 6 partidos y hasta la próxima semana, a media semana, se jugaban otros 3 partidos. Entonces, ahí ya hice una predicción de 6. Me hubiera hecho nada más la de la jornada número 6, olvidaba la 5, la 6 fue a media semana. O sea, la verdad que fue muy complicado, entonces decidí, se me juntó ahí mucho el tiempo, entonces el video que iba a hacer de la jornada número 6 iba a tener muy poca vigencia. Entonces, mejor decidimos ya felicitar, hay que felicitar a los que participaron en la jornada número 5, que hicimos 6 partidos nada más. Hubo 4 ganadores que la adivinaron a 5 encuentros, fue lo máximo, no hubo alguien perfecto. Se trata de Ángel Rodríguez, que bueno, nada más me atinó ahí al empate entre Cruz Azul contra el equipo de los Tuzos del Pachuca. Ahí lo ganó Pachuca, Ángel Rodríguez, un aplauso como de que no. A Treviu Serrano Medina, 328, así está. Nada más no le atinó al empate, le puso San Luis que empataba y lo ganó San Luis a León. Así que también ahí el aplauso para él. Omar Robles, 68-33, no le atinó, ¿a cuál no le atinó este brother? Al San Luis contra León le puso empate, a todos los demás le atinó. Y por último a Alberto Bright, gusto en volver a saludarte Fer, listos para las predicciones de la jornada número 5. Felicita al ganador de la 4, él no le atinó, ¿a cuál no le atinó este brother? No le atinó el empate de Chivas Xolos, lo ganó a Chivas. Suerte para todos y saludos desde la Ciudad de México, hasta la próxima predicción. Bendiciones y bye, muchas gracias Alberto Bright. Ahí está tu aplauso, tu reconocimiento. Fueron los 4 que le atinaron a 5, a 5 de los 6 encuentros. Y ahora sí, vámonos, ya no, 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 los engañé. Vámonos con las posiciones de la tabla porque el nuevo líder nomás los abandona una fecha de predicción y ya mis Chivas ya están flojeando. Entonces volvemos con las predicciones. Atlético San Luis es el nuevo líder de la Liga MX con 13 unidades. Por diferencia de goles, está en primer lugar porque Chivas tiene menos. Es una diferencia Guadalajara de, tiene 10 goles a favor, San Luis tiene 13. En tercero está Juárez. O sea, San Luis y Juárez normalmente no nos acostumbran a estar en los primeros lugares de una tabla general y ahora lo están. Puma se metió en cuarto con esa importante victoria sobre los Tigres allá en Ciudad Universitaria. El América en quinto lugar, Tigres en sexto se queda, Santos en séptimo, Rayados de Monterrey con todo su tour que tuvo en Estados Unidos. Regresó, perdió con la máquina allá de local y se queda en la octava posición. Le quedan dos partidos. Hay equipos que tienen partidos pendientes. Los que ya cumplieron sus partidos son con seis que ya están completos. América tiene por ahí un pendiente contra Gallos Blancos. Monterrey tiene dos pendientes, Querétaro tiene dos pendientes. Pero bueno, León está noveno, Querétaro en décimo. Onces, Atlas que tiene cinco partidos. Toluca también tiene cinco partidos con 12 unidades. Mazatlán en 13, Pachuca 14, Tijuana 15, Cruz Azul 16, Puebla 17 y Necaxa en el último lugar con 18 unidades. Así las cosas en la tabla general que, bueno, cambian de la noche a la mañana. Una jornada ya de pronto ya uno de arriba se sube cuatro posiciones. Y también destacar que ya son seis los que pasan directo a Liguilla. El 7 contra el 8 se enfrentan. El 9 contra el 10 tienen otro enfrentamiento. El 7 contra el 8, el que gane, pues pasa a la Liguilla directo. El ganador del 9 contra el 10 enfrenta al perdedor del 7 contra el 8. Un desmadre nuestra Liga MX. Y de ahí se hace el otro pase para los cuartos de final. Así las cosas. Y ahora sí, arrancamos, si les parece, la predicción de la jornada número 7. Nos vamos con el Juárez contra el equipo de Mazatlán. Un partido que es el tercer lugar, que es Juárez, contra el 13, que es Mazatlán. Yo creo que lo ganan los Bravos. Es el favorito. Como están jugando, van de local y enfrentan un equipo que no va tan bien. Pero vamos con los Bravos. 77% dice que Bravos. Mazatlán dice el 15% y empate el 7%. Partido que es el viernes, 7.06 de la noche por Fox Sports. Siguiente encuentro. Puebla recibe al equipo de Xolos de Tijuana. Este ya está más reñido, ¿no? Es la parte un poquito baja. 15 contra 17. Puebla sin técnico. Xolos con este Miguel Herrera, que pues no la arma. Yo diría que un empate. Pero miren, se juega en el Cuauhtémoc. A las 21.10 horas, también por Fox Sports, le echamos un empate o una victoria de los Xolos. No lo sé, amigos. De verdad que te voy a poner Xolos ya. Puebla 44%, 35% de los Xolos y el empate 20%. Está más apretado en este encuentro. Pues sí, el 15 contra el 17, pues se ve que es un juegazo. Siguiente encuentro. A las 17 horas, el día sábado, ¿ya? León recibe al equipo de los Rayos del Necaxa. Los Rayos del Necaxa que la pasan mal. Van en último lugar. La fiera, ahí va en noveno lugar. Que con sus 7 puntos en Fox Sports. Y el partido en el Noucama. Lo gana la fiera, creo yo. La fiera del Arcamón. Y el 90% pone que la fiera. Al Necaxa le tiene fe el 6% nomás. Y 4% le pone que empate. Seguimos en el sábado a las 7 de la noche. Allá en el TCM. Allá en Torreón, en la comarca Lagunera. Santos recibe al equipo de los Pumas. Que con esa victoria ante los Tigres. Escalaron posiciones y se metieron al cuarto lugar con 9 unidades. Van bien. El equipo de Santos venció a Chivas. Y los dos vienen de ganar. Entonces, está en octavo lugar. Está en séptimo lugar con 8 puntos. Así que, parejón este duelo. Pero, yo creo que lo gana el equipo de los Pumas. La verdad que los veo motivados. Muy reñido esto. Es Santos, 43%. Pumas, 40%. Y el empate cree el 17%. Estamos con los Pumas. Y con su nueva estrella, su nueva figura, su nuevo ídolo, crack. El Chino Huerta. Que está encendido y convocado con la selección mexicana. Siguiente partido, Tigres contra el equipo de los Gallos. Los Gallos van en la posición 10. Y los Tigres en la 6. Se llevan ahí poquito. Todavía un partido de media tabla. Por ejemplo, Querétaro, que le gane a Tigres y lo rebasa. O sea, es importante el duelo para los Gallos. Que también tienen un partido pendiente. Los Tigres, yo los veo favoritos en el volcán. Por más que los Gallos puedan hacer algo. Claro que lo pueden hacer. Pero siento yo que lo ganan los Tigres. El 79% coincide. Gallos dicen que el 15%. Y el 6% dice que empate. Nos vamos con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Y me refiero al clásico joven. Clásico joven, ¿no? Cruz Azul recibe en el Azteca al equipo de la América de las Águilas. A las 9.10 de la noche. Por TUDE en este partido. La máquina que tuvo su primera victoria. Importante allá en la Sultana del Norte. En el Gigante de Acero. Contra Rayados. Un muy buen equipo. Y... Ahí, güey. Aquí está. Y América, que también ahí va sumando. 8 puntos. Empató su último partido contra la Fiera. Pero... Aquí... Es que es como local. La América, la verdad, amigos. Y la afición de Cruz Azul no está del todo contenta. Por más de la victoria contra Rayados. Venían de 3 derrotas. No ganaban. Creo que... La verdad, el favorito de la América. Me encantaría que Cruz Azul... Le voy a poner empate ya, pues. Chingues. Empate. No vaya a cargar a mi papá. 69% le puso América. 19% de Cruz Azul. Güey, qué pedo. Vamos, Celestes. Anímense. Voten. Todavía están... Tienen tiempo de votar. 12% le pone el empate. Cruz Azul contra América. Siguiente encuentro. Toluca contra Pachuca. Estamos hablando que el Diablo va en el lugar número 12. Y los Tuzos van en el 14. No van nada bien ninguno de los dos. Pero veo peor al Pachuca. La verdad, veo peor al Pachuca. Aparte, van a jugar en la Bombonera. Un estadio donde se hace fuerte el equipo de los Diablos. A las 12 del día. Yo creo que Toluca sí le gana al equipo de los Tuzos. El 80% coincide. El 14% se va con los Tuzos. Y el 6% tiene... Le puso empate. Esto ya es el domingo. El domingo también. Que pues iba a ser el sábado a las 7 de la noche. No. Que después el domingo a las 7 de la noche. No. Espérense que el domingo a las 5 de la tarde. Entonces ahí estamos esperando. Pero la última actualización es que el Chivas contra Monterrey. Que allá estaremos con el favor de Dios. A las 5 de la tarde. 5.5. Allá en el estadio Bacron por TUDN. Chivas. La tiene complicada. Pero bueno. Confío en mi equipo. Voy a confiar en mi equipo siempre. Va a ser de los partidos clave. Porque se la han pasado reventando a mis Chivas. Que están allá arriba. Que porque contra puro molero. A ver. Le ganamos al líder general que es San Luis. Se le ganó al equipo de León en su casa. Se empató con Juárez que es tercero general. No me estén atacando a mis Chivas hermanos. Por favor. Y Rayados viene de una recorredera de kilómetros en Estados Unidos. Trae a unos lesionados. Perdió con Cruz Azul. Le tengo fe a mis Chivas. Es como de que no. Yo voy a dejar el aliento, el alma allá. Hijo de la Chivas. 40% con Chivas. 48% con Rayados. Y 13% empate. Bueno que vendría siendo. Vamos a decirlo así. El 12%. Hay una falla técnica de Instagram. Venga Chivas. Por favor weyes. Por favor. Porque queremos seguir allá arriba. Es la idea. Y cerramos la jornada. Ya valió mal aquí. Cerramos la jornada. Wey yo había votado aquí por Tigres. Cerramos la jornada con el de San Luis. El líder general recibiendo a los rojinegros del Atlas que van en el lugar número 11. Con 6 puntos. San Luis tiene 13. Por ESPN juegan en el Alfonso Lastras. Pues aquí vamos con el líder general amigos. La verdad el líder general yo creo que debe tener mayoría. 66% el equipo de Atlético San Luis. Atlas 25% y empate el 8%. Es lo que ustedes nos dijeron en sus predicciones. Y tienen tiempo. Tienen tiempo de votar. El miércoles como a las 4 de la tarde. 5 de la tarde. Ya se concluye las 24 horas de estas historias. Que las pusimos la tarde del martes. Durán hasta el miércoles. Tienen para votar todavía un poquito. Ojalá. Y bueno déjenme aquí su predicción. Ya se la saben. Y mucha mucha suerte. Recuerden que estaremos regalando un balón de la Liga MX. Como el que tenemos allá atrás. El oficial. Oficial. El bonito. Que cuesta como 2 mil barros. 2 mil barros cuesta. Y este. Ese balón lo vamos a estar regalando. En la predicción que haremos para el Clásico Nacional. Posterior pues. O sea yo le voy a anunciar. Que la jornada del Clásico. Posterior. O sea. Estamos hablando de la 7. La 8. Para la jornada 9. Para la jornada 9. Estén bien. Bien truchas. Porque quiero anunciar esta dinámica. En el color que hagamos en el Estadio Azteca. En el partido de América. Contra Guadalajara. En ese color quiero anunciar. Pues para que participe más banda. Me gustaría llegar a más gente. Es el partido que pues normalmente. Tiene más vistas en el canal. El Clásico Nacional. Y ahí quiero aprovechar para hacer esta dinámica. Y se sume más gente. Así que para la jornada número 9. Atentos. Porque vamos a regalar un balón. Que tienen que seguirnos en Golpara. En la media. Arroba Estreverde. Síganos en nuestras redes sociales. En TikTok. Y por supuesto suscritos al canal amigos. Y nada. Agradecerles el apoyo. El apoyo constante. El apoyo siempre. Y por último. A mis amigos chivarmanos. Chivarmanos. Recordarles que estamos. Estoy muy contento de anunciarles que tenemos un nuevo proyecto. Con un podcast que estamos haciendo con mi amiga Jime Aparicio. Memo Zavala. Que es reportero. Ay cabrón. ¿Qué pasó? Y tendremos a Osvaldo Sánchez amigos. Ahí también de colaborador. Y estoy muy contento de poder colaborar con estos cracks. Y nada. Vamos a estar ahí hablando de nuestras chivas. Para los chivarmanos que gusten suscribirse al canal de Somos Chivarmanos. Bueno. Está nuevecito. Tenemos nuestro primer episodio. Tuvimos ahí de invitado a Jair Pereira. Y nada. Gracias. Gracias por el apoyo siempre. Los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.